¡Puede a ti! ¿Puedes ir a mi movimiento? ¡Ahora, Santana! ¡Esto es el primer chute! Tengo muchas novedades que contarles, tengo mucha información para traerles, así que esténse atentos porque se viene lo bueno. Y bueno, primero lo primero, como ya vieron en este video, que es lo pario, se vienen tres jugadores leyenda de Brasil, más específicamente Ronaldinho, Rivaldo y Rovinio. Estos tres nuevos jugadores van a traer probablemente tiro, pase, regate, todavía no sabemos muy bien, al menos hemos visto las tres animaciones de los tiros. Van a venir a partir del 15 de mayo y se van a quedar hasta el 29 del mismo mes, ojos atentos, que se está por venir también el aniversario, este banner cae medio trampa justo. Y no sabemos bien todavía sus posiciones, seguramente van a ser mediocampistas, atacantes y delanteros o algo de eso. Algo que a los latinos mucho no les hace falta, realmente no les hace falta, pero bueno, son leyendas, son leyendas gente y las leyendas siempre son bienvenidas. Bueno, como información tenemos que van a ser exclusivos, van a ser leyendas por supuesto, van a ser limitados, probablemente vengan acompañados con el sistema de medallas. Eso de que cuando tirábamos una multi recibíamos 10 medallas y luego 70 medallas las podíamos cambiar por uno de los jugadores. Así que esténse atentos, seguramente van a venir con esa metodología, lo que sí, no se desesperen porque, como reitero, se viene el aniversario. Además en la tienda van a agregar algunas habilidades genéricas probablemente o exclusivas de estos jugadores, no estoy seguro, pero del grado A, del tipo SR. Por lo que se puede ver en la imagen, es alguna intercepción, alguna barrida, etc. Bueno, seguramente para acompañar y complementar las otras técnicas que traigan estos jugadores. Además, además, ¿qué se viene? Se vienen 100 Dream Balls en Login Bonus. Así es gente, en el lapso desde el 15 de mayo hasta el 22 de mayo, logueándose cada día podremos obtener hasta un total de 100 Dream Balls. Esos son esos clásicos Login Bonus progresivos en los cuales tenemos que loguearnos todos los días para obtener todas las recompensas. Ya se va preparando, con esto ya nos van dando una idea de que está por venir el aniversario y nos van cargando de Dream Balls para que o las gastemos en el banner brasileño o las guardemos hasta aniversario. De propia recomendación, guarden las Dream Balls porque aniversario seguro se viene con todo. Se van a incluir además estos partidos diarios, estos matches diarios en los cuales uno puede sacar balones exclusivos de estos jugadores. Por lo que se ve en la imagen, va a venir Levin, Hyuga, Natureza, Bryan y Tsubasa. Probablemente sea un partido diario contra un equipo distinto cada uno. Creo que podríamos llegar a sacar 5 Dream Balls de estos si no me fallan los cálculos. Y bueno, a obtener balones exclusivos de estos jugadores, desde el 15 de mayo también hasta el 22 del mismo mes. También además tenemos completar misiones para conseguir rewards diarios. Ya saben, las misiones clásicas donde hay que gastar cierta cantidad de stamina, jugar partidos de liga o jugar partidos de PvP para cumplir ciertas misiones y sacar Dream Balls, balones diarios, etc. Bueno, y ahí también alguna que otra drill y ítems para evoluciones latentes. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos también reducción de energía un 50% desde el 15 de mayo hasta el 29 de mayo. Y además, ganar hasta 5 veces la experiencia original en el modo historia en la misma fecha también. Así que ya saben, esas cuentas que les falta subir level o que quieran levelear. O aquellos que están en level 200 y quieren llegar al nivel 300, aprovechen, gasten su energía si les sobra en el modo historia y suban de niveles más rápido que antes. Y otra novedad que tenemos para traerles es que vuelve el K-Live Game Station. Esta semana vuelve el K-Live Game Station, sí señores, sí señores, el 13, o sea hoy cuando está saliendo este video de mayo, tenemos de vuelta el K-Live Game Station. Acá están todos los horarios de los distintos streamings que van a ver, en inglés, en árabe, en francés, en tailandés, en bandarín y en cantonís, que no sé qué idioma es ese la verdad, me mataron. Así que bueno, ahí tienen los links para verlo, ya saben, en el canal de YouTube puede ser, o en el canal de Facebook, en Twitch, en Periscope, tienen para ver a K-Live Game Station. Al fin vuelven, lo van a hacer desde su casa, pero vuelven. Y por último, como novedad del juego, y con esto terminamos con las novedades dentro del juego, se viene una actualización a partir del 15 de mayo. Se viene una actualización donde se van a corregir algunos bugs seguramente. Acá tenemos un poquito de información. Bueno, va a haber varios cambios en el tema de cómo se expectean los partidos. Ahora se va a poder ver cuando utilizan habilidades en los duelos, el resultado final, etc. Unos buenos cambios. También se ven algunos arreglos en el apartado visual de algunas pasivas. No sé qué se referirán con esto. Se ve que algunas pasivas no funcionaban, no tenían el aviso correcto de cuando funcionaban o no. Debe venir por ahí. Y si no me equivoco, también ahora con esta actualización, supuestamente se venía el arreglo del Maestro Nuelos. Aunque acá no lo están poniendo en el Discord de Keila, me habían avisado eso. Veremos si lo arreglan o no, ya nos enteraremos más adelante. Así que bueno gente, eso es todo por la parte del juego. No sé qué les pareció la animación de los nuevos brasileños. La verdad se ven muy buenos, muy buena onda. Aunque me parece que al que más le han puesto, por así decirlo, empeño es la animación de Robinho. El tiro de Robinho que hace como una bicicleta y dispara. Por lo que se puede ver la animación, y lo que yo interpreto, no va a perder fuerza por la distancia ese tiro. Ya que tiene esas clásicas animaciones donde se ve que la pelota avanza, avanza, avanza hacia el infinito y luego llega al arco. Muy parecida a la de, por ejemplo, Margus. Así que bueno, esa es mi expectativa sobre estos jugadores. Me hubiese gustado que hubiese estado Ronaldo. Me parece que, sin desmerecer a Robinho, fue más leyenda que él. En concordancia con Rivaldo y Ronaldinho. Pero bueno, si bien estas leyendas, como sugerencia, ojo, siempre las leyendas suelen ser, si bien jugadores muy interesantes, muy buenos. No suelen ser totalmente necesarios. Ya veremos más cuando salgan estos jugadores sus parámetros y podremos decir con más certeza. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que los jugadores latinos realmente no necesitan delanteros o MSA. Ya están vastos con esos jugadores que hay en ruleta, tanto limitada como drinfe, como no limitada. Quizás les hubiese venido bien algún arquero extra, o algún defensa, o algún MCD. Que es donde se podría decir que más faltan jugadores. O donde no sobran jugadores, por así decirlo. Pero bueno, son leyendas, obviamente tienen un atractivo especial por ser exclusivos. Lo que les recomiendo, con cuidado, con cautela. Queda menos de un mes para el aniversario y seguro van a traer cosas impresionantes. Así que tengan cuidado en cómo administran y cómo gastan sus Dream Balls en este nuevo banner. Y ahora pasemos a hablar un poquito de lo que se viene. Se viene la Copa Estela Ramadán. Como ya saben, ya las había anticipado. Se venía una copa muy interesante con premios hasta de 1000 dólares, gente. Y bueno, acá tenemos el banner de la Copa Estela Ramadán. Estoy en el Facebook del señor Estela Ignor. Donde, bueno, acá anuncia un poquito cómo va a ser la escopa. Este es el banner. Acá le preguntan si estos partidos se van a poder ver. Sí, estos partidos se van a poder ver tanto en el canal de YouTube de nuestro colega Captain Deck. Que lo voy a dejar en la descripción del video. En el canal de su servidor. Acá también lo van a poder ver. Y hay otros canales internacionales. Los cuales, por supuesto, voy a dejarlos en el link de la descripción del video. Voy a dejar los links. Son, creo que, hasta cuatro canales que van a transmitir. Los partidos se van a transmitir todos en simultáneo en todos los canales. Lo cual, bueno, ustedes elegirán por qué canal lo quieren ver. Y bueno, vamos a ver un poquito también de información sobre la copa. Cómo está compuesta dicha copa. Bien, acá tenemos la información de cómo están distribuidos los grupos. El sistema va a ser muy simple. Van a haber ocho grupos. No va a haber fase de grupos convencional. Sino que la fase de grupos va a ser de la siguiente manera. Van a jugar todos los jugadores entre sí. Pero no todos contra todos. Sino que, por ejemplo, les planteo cómo va a ser el caso. Damiano jugaría contra Firat Masit. Y Ricky jugarían contra Boceri. Y entre ellos, el que gana juega contra el ganador de cada uno de los otros matchs. O sea, que si, por ejemplo, gana Damiano y gana Ricky. Ellos después jugarían un match entre sí. Y el ganador de ellos dos es el ganador y líder del grupo. Y es el único que va a avanzar a la ronda de eliminación. Que serían los cuartos de final. Así lo decidió el estornalizador. Así va a ser el torneo. Va a ser partidos de ir y vuelta. Es decir, que va a haber un partido de visitante y un partido de local. Los partidos, los goles de visitante cuentan doble. Como si fuese una Copa Libertadores o una Champions. Y bueno, mucha suerte a todos los participantes. Vamos a ir viendo un poquito quiénes son. Tenemos dos representantes de Latinoamérica. Yo, ¿se acuerdan que les había pedido que me pasen todos sus equipos? Bueno, a Estela le hice saber todos los participantes. Más o menos unas 10 personas me hicieron llegar sus equipos. Tremendos equipos todos. Pero bueno, como les dije, era crucial tener ciertos jugadores. Y bueno, esos equipos, esos jugadores que tenían muy pocas personas. Y fueron las que fueron selectas. De Latinoamérica fue selecto Manny, que es de México. Y Jorge, Eriol Jorge, que es de Perú. Ellos fueron los selectos por la capacidad de sus equipos. Me hubiese gustado que hubiesen podido participar más latinos. Pero bueno, es un torneo internacional. Y por supuesto, de todos los países pueden ver que está bastante parejo. Por así decirlo, distribuido en todos los países los equipos. Y bueno, son 8 grupos. Les deseo mucha suerte a todos. Recuerden que en este canal se van a poder ver los partidos. Y a partir de mañana, jueves 14 de mayo, arranca el torneo. Yo les voy a estar anunciando con anticipación. Y los vamos a estar transmitiendo por acá. Seguramente en conjunto con otras personas en Discord. Haciendo comentarios. Así que pásense por el canal. Así lo disfrutamos entre todos. Y bueno, para concluir. Acá tenemos algunas de las fechas de los partidos. Así ya pueden ver más o menos cómo está realizado el horario. Mañana a las 14 horas. 4 de la tarde, hora de Italia. Así que va a ser a las 11 de la mañana, hora argentina. Va a empezar el primer partido. Después a las 12 del mediodía, hora argentina. Va a seguir el segundo partido. Ahí están las horas en Italia. Yo después les voy a poner los horarios. Tanto Perú, Argentina, Colombia, México. Bueno, de todos los que nos ven. Para que más o menos se puedan organizar. Y puedan ver los partidos. Puedan acomodar sus horarios. Yo sé que quizás no es el mejor horario para la gente de Latinoamérica. Pero bueno, recuerden que es un torneo internacional. Se trata de jugar en una hora que también no sea muy incómodo. Para la gente de Asia, que están mucho más al este que nosotros. Y que no sea muy tarde para ellos. Se trató de hacer un horario lo más universal posible. Considerando que tenemos hasta más de 15 horas de diferencia a veces. Entre un lugar del mundo y otro lugar del mundo. En mi parte voy a tratar de transmitirlos a todos. Quizás alguno no lo pueda transmitir. Porque se me complica. Que recuerden que si bien estamos en cuarentena. Por ejemplo, yo estoy trabajando por la mañana desde mi casa. Y no sé si podré transmitirlos todos. Ya que son entre las 11 y las 12 del mediodía. Pero haremos lo posible. Haremos lo posible para estar en casi todos los partidos. Y bueno gente, esto es todo por el video. Espero que les haya gustado. Quizás se pregunten por qué no subí nada del Dream Collection. La verdad es que estuve muy ocupado. Ayer estuve arreglando mi conexión de internet. Ayer estuve todo el día sin internet. Por lo cual se me complicó hacer algún que otro video. Pero probablemente hoy más tarde hagamos algún directo. No sé si analizaremos de vuelta equipos. Veremos un poquito el Dream Collection. No voy a tirar en el Dream Collection. Les aviso para los que están esperando lanzamientos. No voy a tirar. La verdad no me sirve ninguno de los jugadores. Quiero ahorrar para el aniversario. Estoy a la expectativa de que quizás también. Además de venir cosas para Japos. Van a venir cosas para los japoneses. Así que bueno. Ya veremos qué hacemos. Pero seguramente vamos a pasar un directo de puta madre. Así que los espero esta tarde. Seguramente entre las 6 y 7 de la tarde de la Argentina. Para un directo y para más contenido. Tanto de Cartel Subas de Dream Team como de otros juegos. Así que bueno gente. Muchas gracias por ver este video. Ya saben. Si les gustó. Dejen su like. Suscriban. Comenten. Y nos estaremos viendo en el próximo. Chau chau.